Bienvenidos un día más a parar el reno de gobo ya la puta madre al tercer vídeo del día Allí encontré como batalla en semifinal, Red Bull, batalla en los gallos, final nacional para una 2018 del canal de Batallas 321 Tiempo, os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita y darle amor sin mi carita de verdad Porque ya sabéis que no podemos reaccionar a los vídeos oficiales de Red Bull porque si no lo bloquean en todo el mundo Así que gracias a Batallas 321 Tiempo por dejarme reaccionar a esto Madre mía, menuda metralleta humana, me estoy marcando en un momento a la putísima madre El caso, madre mía, pulmones de hierro guacho, recordad que ya hemos visto octavos con polémica, cuartos con más polémica aún Las semifinales, vamos a ver que le depara a Jace y la final que no sé contra quién es dentro de dos horitas Final peruana en el canal de Maralf, motherfucking Drake Y mañana ya tendremos la canción de Kit Keo, una recopilación y otra canción supongo, así que vamos al motherfucking lío Ya sabéis que si la habéis visto, varla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go Vale, estamos dentro, Jace con la bandera peruana Con, te está mirando en plan, pero por qué coño llevas una bandera peruana ¿Dónde está tu mochila en MC Mochila? MC Jace iba a decir ¡Se prende! ¡Se prende! ¡Se prende! ¡Cuacho! ¡Se prende! ¡Dame la voz! ¡Dale! Yo, 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 lo ofrezemos 3, 2, 1, let's go 3, 2, 1, let's go Mejor retírate porque tú eres un medioque Dame la bandera porque ese es el puesto de choque 2, 1, let's go Porque habla de choque, dije no derrumbo Me gané para tirar mejor del mundo Lo que te costó la vida, yo lo hice en un segundo ¡Dale, Wacho! ¡Madre mía tengo! Un segundo, ¿sabes por qué tú estás, camarada? Porque la gente votaba y votaba. Y a Red Bull le faltó vender entradas. Es lo que este webol comenta. No cuentes conmigo, es lo que se comenta. Eres Joss, yo soy Jace. Ya se dieron cuenta el que carga la bandera contra el que la representa. Sabe toda la gente, el que canta la bandera lo hace diferente. Su bandera es pequeña, yo sabe la gente. A mí me da más grande, porque yo sí que soy fuerte. Porque yo sí que soy frente. Yo te juro que aquí yo sí estoy al frente. La bandera de Perú contra mi oponente. Gano la internacional y va por todo el continente. La bandera de Perú contra todo el continente. Y eso es épico, porque cuando rimo, yo sí he sido todo un técnico. En la internacional, esto será épico. Será segundo lugar al lado de México. Es épico, si yo estoy en la cima. Yo voy a pasar y sin que lo haré de prima. Hermano, espérame en Argentina. No será nada fácil con este campeón de Lima. ¡Oh! ¡Vámonos! En Argentina nos gritan así. De verdad, lo gritan a ese en sí. Ya sacaste a dentro de aquí. Lo que le iba a hacer a él, hoy te lo voy a hacer a mí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cierra la puerta! ¡Que soy el maestro! ¡Seguro que a este yo le contesto! ¡De animiré el primero! ¡Ahora el segundo puesto! ¡Ahora el segundo puesto! ¡Este animal viene sin mochila y le va tan mal! ¡Se aferró a algo que es material! ¡Croco que errarme aferé al sentimiento espiritual! ¡Ahora el segundo puesto! ¡En la acción! ¡Yo te juro que le ganas la improvisación! ¡Aunque te doy el imbécil! ¡Aquella aceptación! ¡Este chivolo con mochila representó a donación! ¡Oh! ¡En ganamiento final, Papu! ¡Te lo digo en la cara, guacho! ¡En la patrón cara! ¡Me entiendes! ¡Tole! ¡Un prendidísimo, guacho! ¡Y un muco que sé! ¡Es que quien vaya a representar a todo el Perú! ¡Va a ser un gran patrón! ¡Vamos! ¡Es triste que broma! ¡Vámalo! ¡Vamos a prender los guachines! ¡Suéltalo! ¡Oh! ¡Eso va a ser bueno! ¡Mano alegre, fernudo! ¡Mano alegre! ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡Quizero aguanto! ¡Oh! ¡Se van a despegarse, cabrones! ¡Se van a despegarse, cabrones! ¡Se van a despegarse, cabrones! ¡3, 2, 1! ¡Se van a despegarse, cabrones! ¡No pueden comer mayor! ¡Eso que yo ya tengo con la rima, te juro soy el mejor! ¿Por qué se santifica, califica, ser mejor? Hoy día pierde el gol, pues no ha venido con Dios. ¡Presten atención, presten atención! Escucharon lo que dijo, que hoy va a ser el campeón. Tú representas con conchila el maricón, Él representa con conchila, pero yo con corazón. ¡Yo con corazón! Pero este que está a bordo, te juro que no es un trato, Yo le doy tan sordo, presten atención, lo que dice este gordo, a palabras necias, los oídos son sordos Para las patencias, los oídos son sordos, eso lo dice, pero sabes que yo trascordo, porque lo gana y la competencia, daño oídos sordos, hoy te voy a hacer escucharme a la fuerza ¡Bueno! Para la fuerza que se pueda, no puede ir conmigo, yo le gané a choque, para mí este es un mediocre, cómo me hablan de fuerza, si yo soy Luke Skywalker ¡Bueno! No, el choque, eso no te hace hombre, así que cállate y responde, yo te voy a dar una paliza y en honor a su nombre En honor a su nombre, pero no importa, no es por su nombre, porque este es el idiota, si se rompe, si lo llamo él, que el pendejito se esconde Yo te quiero, yo te quiero eres hermano, te lo juro que tú eres mi hermano, le tiraste tú, tranquilo hermano, que has dejado el trofeo en buenas manos ¡Oh! 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 Lle,le,le, si tiene réplica Vamos a prendernos de la réplica, guay slo, guay sloqulo cuatro por cuatro mejor v sedan yo me vuelvo loco perro ¡Dale! ¡Dale! ¡Díselo, cabrón! ¡Vamos, Guatín! ¡Si conoces esto! ¡Si conoces esto! ¡Puedes ir más de arriba! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Hey! ¡Oh! ¡Este sabe que contra mí no se va a defender! ¡Yo llegué a la final y he llegado a perder! ¡Y he llegado hasta acá para hacer lo que no he hecho ayer! ¡Oh! ¡Qué derecho, metal! ¡No me tengo que ver, porque eso no está mal! ¡Tiene que le daré, Marica! ¡Porque no me lo puedo hacer, metal! ¡Yo es que yo le voy a engañar! ¡Yo no soy como Jota y yo no pierdo la final! ¡Oh! 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 ponen doble tiempo nunca para poder al alumno al lado de ¡Oh! En las instrumentales, ¿qué le pasa al Mari? ¡Que yo si no huito con los poderes! Ponen doble tiempo para que Go me gane, pero no va a ganar ¡El doble tiempo no le sale! Deben decir que yo tengo mis rimas. ¡Te juro que yo soy el mejor de la tarima! ¡Así que goozó se espera por su esquina! ¡Que voy a tener que hacer llorar a toda Argentina! ¡Buenoooo! ¡Gracias por el intento! ¡Vuelve el próximo año! ¡Wow! Ha estado muy intenso, ¿eh? Yo daría... ¡Wow! Otra réplica. Yo para mí sería réplica. Podrían ganar cualquiera de los dos, ¿eh? O sea, sinceramente, si se la daban a Ghost... Bueno, si se la daban a Jace... ¡Bueno! O sea, no es Tongo. Si ganaba Jace y si ganaba Josh, no es Tongo para mí. Pero para mí, lo justo sería otra réplica. A mi modo de ver, ¿eh? No sé, a ver la votación. Cuatro Jace y una réplica. O sea, lo más curioso de todo es que siempre coincido con Asesino. Y los demás jueces, pues... No sé si querían a Jace como favorito o algo. Pero para mí otra réplica era lo más justo. Mucho respeto para Jace y Ghost. Para vosotros, chicos, ¿qué era? ¿Ganaba Ghost? ¿Ganaba Jace? ¿Era réplica? Dejadnos en los comentarios. ¡Muchas gracias a todos por estar un día más aquí! Como hará el retis y más dilación. ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡No!